Pues es una de las imágenes que buscábamos en esta mañana del día de San Juan, 14 horas y 24 minutos, qué casualidad, en este 24 de junio 2024 todo, todo se alinea para disfrutar de estos 27 grados que tenemos en la ciudad de Segovia, se van a retirar los gigantes, los cabezudos a tomar un refrigerio, esa pausa de hidratación que es prácticamente obligatoria ya en cada uno de los partidos de fútbol que se disputan en el mes de junio, lo ven también aquí en Segovia y en donde van a alinearse ya los gigantes y cabezudos para esa foto ya para el recuerdo. Son como les decía, 14 horas ya 25 minutos, las personas que nos visitan quieren hacerse esa fotografía que no puede ser para nada más que inmortalizar este momento tan especial. Y ahí ven a nuestro compañero también Toño Tanarro del Norte de Castilla, también acompañados de Julián Callejo realizando esa fotografía ahora delante de los soportales del Ayuntamiento de Segovia. Ahí llega la banda de los dulzaineros y tamborileros, la orquesta Gurugú también realizando este momento especial en esta mañana, como les decía, el día de San Juan. ¡Gracias! Esa es la fotografía del día de San Juan, al ritmo de la dulzaina, al ritmo del tamboril, posando parte de la corporación municipal del Ayuntamiento de Segovia, delante de los soportales del Ayuntamiento, delante de los gigantes y cabezudos en esta mañana del día de San Juan. Ya es el momento para que cualquier persona que quiera pueda hacerse esas fotografías con los gigantes y con los cabezudos. ¡Gracias!